...y hace seis años del suicidio de la vecina de Baracaldo... ...Amaya y Gaña, cuando iba a ser desahuciada de su vivienda habitual... ...por desgracia, en estos últimos seis años... ...miles de familias del municipio han sido desahuciadas de sus hogares... ...por eso mismo nos hemos concentrado aquí... ...en el Palacio de Injusticia de Baracaldo... ...porque es desde aquí, desde donde salen... ...todas las órdenes de desalojo de la localidad... ...en concreto, en estos últimos seis años... ...se han ejecutado 1.355 desahucios... ...lo que quiere decir que cuatro familias... ...son expulsadas de sus hogares a la semana en Baracaldo... ...la entidad con mayor número de desalojos hipotecarios... ...es Cuchabank, seguida de la Caixa, CaixaBank... ...bueno, estas situaciones no son fruto de la casualidad... ...son fruto de los recortes, de las políticas de recortes sociales... ...en recordar que el alquiler medio de una vivienda en Baracaldo... ...actualmente es de 765 euros al mes... ...y que el precio del metro cuadrado... ...está en 2.349 euros... ...esto hace que se haya duplicado el número de indigentes en la localidad... ...actualmente, según un informe del Gobierno Vasco... ...son 30 las personas que están durmiendo en la calle... ...en el municipio de Baracaldo... ...por todos estos motivos... ...y mediante esta movilización exigimos a las instituciones... ...el cumplimiento del derecho de todas las personas a una vivienda digna... ...y el acatamiento del dictamen del Comité de Derechos... ...Económicos, Sociales y Culturales de la ONU... ...que exige una alternativa habitacional... ...la aplicación del protocolo sobre desahucios... ...previsto en el acuerdo alcanzado en el 2013... ...por el Gobierno Vasco, EUDEL... ...y el Consejo General del Poder Judicial... ...la puesta por la vivienda en alquiler social... ...y la dotación de un parque de viviendas municipales... ...la suspensión de los desahucios... ...y incrementar, por supuesto, la partida presupuestaria... ...destinada a las ayudas de emergencia social.